¿Qué tal amigos? El ex procurador de la república, Jean Alain Rodríguez, no pega una y se hunde cada día más en la cárcel, pues las investigaciones ordenadas por el ex Grandes Ligas David Ortiz revelan que dos meses después de que este fuera herido, mientras compartía en un bar de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, aquí en República Dominicana, fue llamado por el procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez, para que el hoy salón de la fama respaldara la falsa teoría de que había sido herido por error y no mandado a ejecutar directamente. ¿Por qué Jean Alain Rodríguez le pide, o mejor dicho, le ordena a David Ortiz que respalde esa versión? Pues para proteger a César Emilio Peralta, el abusador, que en ese tiempo era uno de los hombres con más poder aquí en la República Dominicana y bien conectado políticamente. Si Jean Alain Rodríguez no hacía esa maniobra delictiva siendo procurador de la república de seguir encubriendo a un narcotraficante, entonces la mayor parte del gobierno de Danilo Medina en ese momento quedaría en evidencia y eso era lo que estaba tratando de tapar Jean Alain Rodríguez. Lo mejor que hicieron las autoridades norteamericanas fue sacar en ese entonces, cuando ocurre el hecho a David Ortiz del país. No porque David Ortiz quizás no pudiera recibir las atenciones médicas adecuadas en este país, porque en este país, y más con el dinero que tiene David Ortiz, hay excelentes médicos y excelentes centros privados de atención médica. Lo que sucede es que los norteamericanos son muy astutos y sabían que la vida de David Ortiz en el país corría mucho peligro, no tanto por la gravedad de la herida de Bada, sino porque en ese entonces el gobierno dominicano estaba en manos de delincuentes y la justicia estaba al servicio del narcotráfico. Y quién sabe si, como el mismo procurador de la república estaba tan preocupado en que no se supiera que César Emilio, el abusador, su protegido, había mandado a ejecutar a David Ortiz, las mismas autoridades de ese momento, bajo el mando de Jean Alain Rodríguez, podían dar para cualquier cosa, incluso para tratar de silenciar de manera definitiva a David Ortiz. Los americanos, que son bastantes inteligentes y saben cómo se mueve todo y tienen toda la información del mundo, sacan rápidamente a David Ortiz, aparte de la herida de Bada de Gravedad que tenía para preservarle la vida y que no fueran a atentar nuevamente contra David Ortiz para proteger a César Emilio Peralta, el abusador. ¿Qué queda también en evidencia con todo este rompecabezas ahora armado? Gracias.